Hoy, día 18 de enero, Mercurio se pone directo. Esto significa que hay un cambio de energía brutal en el ambiente, que hasta ahora era de bloqueo, duda y estancamiento mental. Ahora ya es tiempo de avanzar. Mercurio es el planeta encargado de la comunicación, la mente y la tecnología. Durante su retrógrado, es posible que hayamos experimentado retrasos y malentendidos en nuestras comunicaciones. Ahora que está directo, ya vamos a tener claridad sobre lo que queremos para este año e ir a por ello. Si tienes pendiente temas con la comunicación, contratos por firmar, reuniones o conversaciones importantes, a partir de ahora podrás hacerlo. Ahora volvemos a ver el camino con claridad y todo lo nuevo que viene en nuestras vidas, con ilusión y ganas. Que tengas prósperos avances en tu vida.